Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vámonos acá! En Hechos 16, versículo 4, nos dice la Escritura que Pablo iba por las ciudades acompañado de Bernabé, acompañado de Silas, acompañado de Timoteo, entregando las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardase. No podemos vivir como burros sin freno, como un carro sin freno, como una moto sin freno. Es necesario tener ordenanzas, tener órdenes, mandamientos de los ancianos, para no hacer las cosas en nuestro capricho, a nuestra voluntad, sino como lo manda el Señor. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo.